¿Alguna vez te has mirado en el espejo y no te ha gustado lo que has visto? Puede ser que hayas pensado que tus bíceps son muy pequeños o que si no tienes unos abdominales marcados, tu físico no resulta atractivo. Puede ser una cosa de estas, y seguramente lo sea, ya que mucha gente de la que va al gimnasio no está a gusto con su cuerpo. Y esto es quizás el mayor problema del gimnasio del que nadie habla, así que en el vídeo de hoy vamos a ver cómo combatir esta dismorfia corporal causada por el gimnasio. Y por cierto, si no lo has notado ya, este es un vídeo más serio, así que no esperes el estilo de vídeo que suelo subir. Con esto aclarado, empezamos. Y quiero empezar con un dato. Según las estadísticas, una de cada cinco personas que estáis viendo este vídeo sufrís algún tipo de dismorfia corporal. Que si no sabes lo que es, te lo explico. La dismorfia corporal es una enfermedad mental donde uno se obsesiona con sus defectos físicos. Y estos pueden ser reales o imaginarios, así que como ves, es un tema muy serio. Pero en este vídeo yo quiero centrarme en un tipo de dismorfia corporal concreta, la que es causada por ir al gimnasio. La vigorexia, que es la obsesión con la forma física. Y a pesar de que se llama vigorexia al trastorno mental, hay mucha gente, entre las cuales me incluyo, que está en una situación similar. Obviamente de menor gravedad que el trastorno, pero no por eso menos importante. Vamos a ver cuál es el motivo principal de esto que te acabo de contar. Y es que seguramente no te sorprenda, pero el principal motivo de esto es la comparación de nuestro físico con el físico de las demás personas. Porque si vemos unos físicos tan increíbles en el gimnasio, lo primero que pensamos nosotros es, yo quiero tener ese físico. Y a pesar de que esto puede servirnos de motivación, también puede hacernos ver que nuestra forma física es bastante peor que la de la otra persona. Y esto puede bajarnos nuestra autoestima. Y por desgracia, esto ahora ya no solo pasa en los gimnasios, puede pasarnos en cualquier sitio por culpa de las redes sociales. Ya que allí somos bombardeados con físicos tan increíbles que en comparación nuestra forma física, que no está para nada mal, parece una mierda. Lo que hace sentirnos mal por el físico que tenemos, y en consecuencia nos baja la autoestima. Esta es la primera fase, que puede derivarnos en mayores problemas. Como por ejemplo, pasarnos horas y horas en el gimnasio haciendo todos los ejercicios posibles que trabajan esa zona de nuestro cuerpo que no nos gusta. U obsesionarnos con el otro factor que también afecta nuestra forma física. La dieta. Siguiendo una dieta súper estricta donde no podemos comer nada excepto dos cosas, lo que puede desencadenar en un trastorno alimentario. O consumir una cantidad indecente de suplementos que nos prometen mejorar nuestra forma física. O peor aún, empujarnos a tomar esteroides anabólicos para ponernos mucho más grandes. La segunda fase es mala, pero es mucho peor la tercera, ya que en esta fase podemos entrar en una depresión y todas las cosas malas que la acompañan. No quiero entrar en detalle en esta fase porque creo que ya sabes lo que puede llegar a hacer la depresión, así que vamos a ver ahora cómo combatir todo lo que te acabo de contar. Si echamos la vista atrás, recordaremos que la principal causa de este problema es la comparación de nuestro físico con los demás. Por suerte, la solución está clara, no comparar nuestra forma física con la forma física de las demás personas. Por desgracia, esto es mucho más fácil decir que hacer. Pero voy a intentar ayudarte con algunos consejos. Lo primero y más obvio, no mires físicos increíbles en las redes sociales. Desinstálate las aplicaciones o deja de seguir esas cuentas que hacen comparar tu físico con el de los demás. Segundo consejo, compara tu físico actual con el físico que tenías antes, ya que esta es la única comparación sana que puedes hacer. Ya que de esta forma puedes ir viendo el progreso que has ido haciendo y además puedes ver cómo ha mejorado tu forma física. Tercer consejo, céntrate en el proceso, no en el resultado. Tienes que ir al gimnasio porque te gusta ir al gimnasio. No tienes que ir al gimnasio con el objetivo de conseguir una forma física concreta. Cuarto consejo, no te obsesiones con el gimnasio. No te mates a entrenar 5 horas cada día porque esto no es sano. Lo sano es entrenar el tiempo necesario para completar todos los ejercicios que tenemos que hacer. Y por cierto, la recomendación es entrenar cada grupo muscular unas 20 series semanales. Además de esto, también tenemos que incluir mínimo un día de descanso en nuestra rutina de entrenamiento. Quinto consejo, no te obsesiones con lo que comes. Tienes que comer sano, sí, pero no tienes que tener una dieta súper estricta que no te deja comer nada más que lo que tienes en la dieta. Sexto y último consejo, y quizás el más complicado de todos. Busca ayuda si la necesitas. Explícale a alguien tu situación, puedes ser un terapeuta, un amigo o cualquier otra persona y ya verás cómo esto te va a ayudar y mucho. Hablar de tus inseguridades hace que éstas se vuelvan más pequeñas. Y como yo soy de predicar con el ejemplo, te voy a explicar mi situación actual. Porque a pesar de que mi forma física no está para nada mal, me da vergüenza quitarme la camiseta porque mis abdominales no están marcados. Lo que en mi subconsciente esto no resulta atractivo. Esta es mi mayor inseguridad respecto a mi físico y lo que hace que sea bastante reacio aceptar planes que me hagan estar sin camiseta. Si quieres contarle al mundo tu mayor inseguridad, déjala en los comentarios. Te aseguro que no te juzgaremos. Y con esto me despido. Adiós.